... Largaron Trata de hacer la delantera por delante de la pista del 4 junto al 2 Abierta el 5, el 8 y el 9 que salen a buscar a las punteras Más atrás el 3, el 6 y a la marcha el 7 Dejan todos los primeros metros, el 8 abierta Pequeña la ventaja sobre la número 5 que empareja Abierta el 9 en la cuarta ubicación, abrigada la tabla que da el 12 Esta precede por el pesco y su al 4 A dos cuerpos lo hace el 3, más atrás el 6 y a la marcha el 7 Mitad de codo, hay lucha en la vanguardia Por el lado interior de la pista El 5 por fuera, el 8 cabeza a cabeza El cuerpo y medio se mantiene a la número 9 Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 4 El 3, el 7 y el 6 que en una línea cierran la marcha Las potrancas pisan en este instante la recta final El 8 por fuera, el 5 por dentro Continúa luchando, pequeña la ventaja para la número 8 Abierta la carga del 4, también del 9 Descuentan más los últimos 350 El 8 por el lado exterior, pequeña la ventaja sobre el 5 que se resiste Insiste, abierta el 4 que rápido viene emparejando Más atrás el 7 y el 3 Descuenta los últimos 120 El 4 por fuera, emparte y supera el 8 Abierta la carga, el 7 y el 3 50 metros finales La número 4, pequeña la ventaja sobre el 7 Que está muy fuerte, van en busca del disco El 4 por el lado interior de la pista Y el 7 por fuera, luchan por la primera ubicación Y cruzaron el disco El 4 por fuera, luchan por la primera ubicación Acá sea, y cruzaron el 4 por fuera, luchan por la�� Remember, el 7 y el 8 Y Being Bunce It cut off your handmade Gracias. Gracias.